¿Cuál es el resultado en junio? En promedio nos da un número más que alarmante que dice que un inquilino para no caer en la línea de pobreza necesita un ingreso que duplica el ingreso que tienen aquellas familias que no necesitan alquilar. Me parece que la situación es alarmante. Por ejemplo, una persona que, según el INDEC, necesita para cubrir su canasta básica total, tiene que tener un ingreso de 282.000 pesos. Si vos a eso le agregás expensas y alquiler, se va a 650.000 pesos. Haciendo el mismo ejercicio, una pareja o dos adultos, para cubrir la canasta básica total, necesitan 565.000 pesos. Agregándole alquiler y expensas, se va a un millón de pesos. La verdad que la situación es alarmante. Ya venía siendo difícil, pero claramente estos números reflejan el impacto del DNU y la desregulación total del mercado inmobiliario en los últimos meses. De hecho, esa misma encuesta surge que aproximadamente la mitad de los ingresos de una familia se destina al pago del alquiler. Y hay un porcentaje creciente de inquilinos que se endeudan. Uno de cada tres inquilinos se endeuda de alguna manera para pagar el alquiler. Crece la rescisión de contratos anticipados. Esto impacta, por un lado, en que muchos que eran inquilinos vuelven a vivir con sus familias. Pero la pregunta es, aquellos que no tienen esa posibilidad, y me parece que esto se expresa, por ejemplo, en las familias que van a vivir una pensión. Bueno, también en el crecimiento del número de personas en situación de calle. Bueno, nos parece que esta realidad, que está invisibilizada por el Estado en sus tres niveles, que el Estado no releva esta situación, necesita que de una vez por todas pase a ser una prioridad en la agenda pública y política. Nosotros nos encontramos con valores en estos primeros meses que a la hora de la renovación triplican o cuadriplican lo que un inquilino venía pagando. Lo que habla del impacto fuerte en el aumento de los precios que implicó el DNU y la desregulación total del mercado inmobiliario. Incluso también en esta encuesta releva personas que firmaron su contrato bajo el DNU, pero también inquilinos que están bajo la ley anterior. Y ahí hay una diferencia de precio entre un 40 y un 50% que pagan más aquellos que firmaron contrato en estos meses. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!